si no en la pérdida de los dineros, sí, de las irregularidades entre la falta de información de las dependencias, porque hay diferencias entre unas y otras. Y por supuesto también está un séptimo elemento que tiene que ver con lo que estamos hablando, las demandas de los retirados. Hay una obligación de rendir informes de todos los procesos judiciales a favor o en contra de esa entidad. Analizada la cuenta fiscal al cierre de la vigencia, estamos hablando del informe 2010, se observó que solamente se registraban 6.325 procesos por 71.159 millones de la vigencia 2010. No obstante, las cuentas de orden y pasivo estimado muestran un saldo de 717.865 millones. Ahí hay una inconsistencia de 646.706 millones. ¿Mala información? O, lo que sería más grave, para que nos expliquen dónde está, por supuesto, ese dinero si nos basamos en esa información. Entonces, le digo al director de Cazur, Gustavo Cañas, aquí presente, director encargado, me dice. Me pregunto, se pregunta la opinión pública, se preguntan los policías y militares y yo le pregunto a usted. Esto fue hace año y medio. Hoy queremos saber qué se ha hecho. Desde Cazur. Y con usted al frente, para tomar medidas. ¿Cuáles son los correctivos aplicados? A estas incongruencias, que quiero también decirlo, por menos, funcionarios públicos han estado muy emproblemados. Por mucho menos. Eso en el caso de Cazur, podríamos señalar. Entremos en un tema en el que encontramos algunas cosas también. CREMIL. Varias fuentes nos sirvieron para hablar de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar. Los informes de auditoría gubernamental con enfoque integral. De los años 2006, 2008, 2009 y 2010. El informe de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad regular, Sociedad Hotelera Tequendama 2010, entregado en junio del año 2011. Ambos de la Contraloría. Un informe que nos parece bastante interesante de Antonio Hernández Gamarra. El informe del programa por el buen uso de los recursos públicos. Del año 2006. Las respuestas, que aquí ya las he mostrado, del viceministerio y de CREMIL, a la proposición aditiva que habíamos hecho. Y algunos testimonios verbales. Insisto, lo nuestro es control político. Lo nuestro es entender unas dinámicas que no nos parecen apropiadas y alertar a los organismos de control. Cosa que solicito, señor secretario, lo que aquí se exponga y todo lo que ustedes hagan como acta, se hagan conocer de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Contraloría. Son ellos los encargados de las investigaciones pertinentes. Encontramos en CREMIL, como lo había anunciado antes, lo mismo que en CASUR, una baja rentabilidad de los inmuebles. Y está el caso de activos como la Sociedad Hotelera Tequendama. CREMIL es el accionista mayoritario. Y analizado de 2005 a 2010, no se viene ejerciendo monitoreo permanente. Al comportamiento de esta inversión. Dice la Contraloría que hay ausencia también de actualización en los cánones de arrendamiento. Y para ese informe, a CREMIL le debían ya 567 millones, 850 mil pesos por esos conceptos. Otro punto. La ineficiente gestión contractual. Fallas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad para los contratos. Conveniencia y oportunidad de los contratos celebrados. Esto es recurrente en los dos informes, tanto en 2008 como en el año 2010. Pero de las curiosidades que encontré en esos informes, creo que esta ya es una demostración muy significativa. Que si se hace bien la gestión de lo público, por supuesto tendría todo nuestro reconocimiento. Pero ustedes pueden creer que la Contraloría en 2008 dice que CREMIL no había actualizado los manuales.